Vengo a buscarte mi amor, póngase las pilas Si estás de acuerdo, recoja pa' que nos vamos Vengo impregnado del cielo de tus pupilas Y no quisiera quedar como el cachicamo El que la lámpara lo deja pasando frío Después de haber invertido tiempo, paciencia y trabajo Vengo a probarte con hechos que soy el hombre El que le pondrá tu nombre, el González sin relajo Vengo a buscarte mi amor, pa' mañana es tarde Que sepa el mundo que tú y yo nos adoramos Te daré todo sin bandera y sin alarde Tú bien lo sabes que en la brega yo me fajo Vente conmigo, no le hagas tanto cerebro Así mañana a los suegros se los lleve quien los trajo Vengo a buscarte y de aquí yo no me muevo Así me asusten los perros, tú sabes que no me rajo Recoja pa' que nos vamos Y mi caballo amarillo, con cura y con monaguillo En el pueblo nos casamos Recoja pa' que nos vamos La luna tiene buen brillo El que nace pa' martillo del cielo le caen los clavos Recoja pa' martillo del cielo le caen los clavos Vengo a buscarte mi vida, todo está dicho En mi caballo nos iremos tramo a tramo No sufrirás jamás penas ni caprichos Te prometido que sería un hombre agnegado El que unos ojos pepitas de tamarindo Si un día no me ven me guindo de la rama de aquel guamo Cuando me vieron en aquella vez primera Los niños cuales renaderas con ternura se abrazaron Desde ese entonces trajiste sosiego a mi alma Y mientras vivas serás tú lo más sagrado Por eso vente que el relámpago se aviva De este aguacero de pasión que se ha formado Vente conmigo que habrá espera de mis sueños Que el yo no será pequeño para lo que hemos soñado Serás por siempre princesa de mi llanura La más preciosa criatura que de arriba me han mandado Recoja pa' que nos vamos En mi caballo amarillo Con cura y con manguillo en el pueblo nos casamos Recoja pa' que nos vamos La luna tiene buen brillo El que nace pa' martillo del cielo le caen los clavos